¿Quién me ha tocado? Pregunta Jesús. Había salido esa fuerza de él y él quiere tener relación personal con aquellos a los que sana. ¿Quién me ha tocado? Era una mujer que tenía flujos de sangre. Continuamente, sin poder controlarlo, como la sangre era como... tocar sangre era como convertirse en maldito, ¿no? De repente era como excluida, relegada sin ninguna culpa. Hay personas que van así en medio del mundo, se sienten como culpables, se sienten malas y en realidad no lo son. Brota de ellas a veces reacciones y cosas que no controlan y se sienten malas. ¿Quién me ha tocado? Venga, queda libre de tu enfermedad. Y aquella otra niña, está muerta la niña, se reía de él cuando dijo, no, está dormida, dormitorio, es el lugar donde descansan y despertarán, es el cementerio, no es necrópolis. Talita, Kumi, a ti te lo digo, niña, levántate. Y la niña se levantó, dadle de comer, qué bueno es el Señor. Que Dios os bendiga a todos.